¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco. Así es, me encuentro en la iglesia Las Nazarenas, ubicada en el centro de Lima, y este es el panorama del día de hoy, Viernes Santo. Te comento, la iglesia está cerrada. Son muy pocas las personas que se aproximan hasta la puerta por unos minutos, por unos segundos, rezan, dejan sus hojas de palma y se retiran inmediatamente. Hay que recordar que el gobierno ha establecido que desde el jueves santo, 1, 2, 3 y 4 de este mes, inmovilización social de las personas para evitar los contagios. Lo que podemos apreciar en imágenes son los comercios. Los comerciantes sí están vendiendo su rosario, su hoja de palma, estampitas, pero lamentablemente ha sido también uno de los afectados porque nos estaban comentando que las ventas son muy bajas, obviamente, porque son muy pocas las personas que vienen hasta acá. Hace unos momentos hemos estado recorriendo diversas calles del centro de Lima y el panorama es como el que podemos apreciar. Muy pocas personas, muy pocos vehículos, al parecer las personas sí están cumpliendo con esta indicación del gobierno. Vamos a consultar a una señora que está vendiendo hojas de palmas. ¿Qué tal, señora? Muy buenos días, muy buenas tardes ya. ¿Qué tal la venta el día de hoy? Sí, regular, no es como... Ay, buenas tardes. Regular porque no es como otros años, ¿no? Había, no, con más horas ya rapidito se iba esto, ¿no? Rapidito vendíamos. Ahora no, ya queda... Muy poco. Muy poco porque tienen miedo también a venir los peregrinos, ¿no? Tienen miedo a contagiarse el COVID que estamos ahora pasando de la pandemia, ¿no? Bueno, eso es lo que nos comenta la señora Pacuín, es verdad. Por segundo año consecutivo, este es el panorama en Semana Santa, conversión de otros años que venían miles de personas, miles de fieles, ¿verdad, señora, a comprar? Sí, bastante. Y como antes no tenían miedo, ahora tenemos que mantenernos la distancia, todo por ese estilo, ¿no? Químper, ¿no? Esta enfermedad hasta todos nos ha tenido... Bien, enfermedad terrible, señor. Sí, terrible porque se enferman rápido. ¿Cuántos se han ido nuestros conocidos, no? Nuestros seres queridos. ¿A cuánto me sale lo más económico una hoja de palma? Está a tres soles mínimo. Tienen a tres soles. ¿Y él con Jesús? Con Jesús está a cinco, sí. Cinco soles. Bueno, señores, esperemos que la situación pueda mejorar para todos. Así es, Estefania. Vamos a cruzar para ver si mi camarógrafo Roller me acompaña. Esta es la avenida Tacna. Desolado, comparación, como te comentaba Paco, de otros años. Muy poca gente. Realmente, bueno, vemos que realmente son pocos vehículos los que también pasan por este lugar. Y bueno, este es el panorama que vamos a apreciar estos días debido a la inmovilización social obligatoria para evitar los contagios. Así es, Estefania. Hay que recordar que es inmovilización social obligatoria. Es decir, nadie puede salir de su vivienda menos que sea para asistir a los centros de abasto, mercados, supermercados, farmacias que sí se encuentran abiertas. Los restaurantes están funcionando a través de la modalidad de delivery. Y esa es la razón también por la cual no vemos personas rezando en los exteriores de la iglesia de las Nazarenas. Es uno de los templos más importantes del centro de la capital y que usualmente en Viernes Santo congrean a gran cantidad de personas. Vemos que algunos ambulantes están en las calles porque, claro, son peruanos, son ciudadanos que tienen que llevar un pan a la mesa de su hogar y han decidido salir a trabajar. Pero ellos tampoco deberían estar en las calles debido a las restricciones que ha dictado el gobierno. Sin embargo, claro, hay algunas personas que sí van a salir y van a querer cumplir con los ritos de la fe que profesan. Sin embargo, la misma conferencia episcopal peruana y el mismo arzobispado de Lima invitó a los feligreses, a los fieles católicos, a seguir las celebraciones de la Semana Santa de manera virtual, ¿no? A través del canal del Estado que ha estado transmitiendo las distintas actividades en las distintas iglesias del centro de la capital, así como otras costumbres de la religión católica que se practican en estos días de recogimiento y reflexión para los católicos. Vemos ahí algunas personas que están en la puerta de la iglesia de las Nazarenas rezando, reflexionando, y tratando de llevar de esta manera este Viernes Santo, ¿no? El segundo Viernes Santo en cuarentena, confinamiento, que tenemos que pasar debido a la pandemia de la COVID-19. Una y siete minutos. Muchas gracias, Stephanie, por esta información. Nosotros vamos a continuar aquí en 24 horas.